Ayer por la noche, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ofreció una conferencia de prensa para dar detalles del asesinato de la joven Valeria Cruz Medel, una joven de 22 años de edad que estaba haciendo ejercicio en un gimnasio y que murió de nueve disparos que le propinó un sicario aparentemente del crimen organizado. Valeria Cruz Medel era estudiante de medicina de la Universidad Veracruzana, era hija precisamente de la diputada federal por Veracruz, Carmen Medel. El homicidio de Valeria Cruz Medel, la hija de la diputada federal Carmen Medel, se debió a una confusión y el sujeto que la mató, horas después apareció sin vida en una camioneta en Ciudad Mendoza, Veracruz. En rueda de prensa, el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, argumentó que obtuvieron un retrato hablado del autor material por una denuncia ciudadana. A las 4 de la tarde con 12 minutos recibimos en el C4 una denuncia ciudadana anónima que nos permitió saber que los autores del crimen se trasladaban en una camioneta Mazda modelo CX-5 año 2015 de color gris, placas YCR-233A. Este fue un dato muy relevante en la investigación. Tras la detención de dos sujetos armados, confirmaron la identidad del homicida, a quien se le apodaba como el Richie. Sin embargo, a las 9 de la noche recibieron el reporte de que el sujeto estaba sin vida dentro de la camioneta. Al filo de las 9 de la noche encontramos la camioneta Mazda ante citada con una persona asesinada en su interior. La persona se trata de Richie, presunto autor material del homicidio de Valeria Mariana Cruz Medel. Asimismo, Yunes Linares explicó que la víctima fue confundida con una joven involucrada en la delincuencia organizada y que horas antes del homicidio había estado en el mismo gimnasio. Las fotos de esta mujer, contrastadas con la de Valeria, indican un gran parecido físico, lo que pudo dar lugar a que se provocara la gravísima y triste confusión. Por último, el gobernador señaló que las investigaciones continuarán para localizar y detener a los cómplices de este crimen. Para Imagen, Tamara Curro.